Más rápido, más rápido, más rápido, yao, 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 así empiezo yo nuevamente desde antes Algo que no entiendo, ¿dónde está mi contrincante? Mamá huevo, ahorita tú no eres un participante, es batalla de pura lacra, no acto pa' principiantes Tú, principiantes, eres bull de maricón, yo le miento aquí y tengo un polfón Maricón, ¿qué eres tú, mamá huevo? Te voy a coger, te voy a volar el culo, pero sin condón Que sin condón, mamá huevo, se habla feo, pero espera lentamente mientras que yo te noqueo Tú eres un farandulero, ya deja el faranduleo y vas a quedar coñaseado y muy feo pa'l video Este lombo está todo temblando, está sudando, es lo que acá es lo que está Le voy a meter, lírica te voy a matar, y maricón, la otra vez vos me tuviste que mamá Tuviste que mamá, te entro acachetada, pero espera tu momento que me río acarcajada Sabes que yo improviso en la lírica improvisada, pero tú cuando rapeas no se te entiende nada Lírica que son arrecha, el loco es maricón fuerte que te caja una mecha Te voy a decir que eres burda manerao, maricón, la otra vez te dieron ayer y te he tirado Que he tirado siempre fue con la actitud, pero vacila un momento, me destaco entre mis tío Tú dices que yo no me echo la mecha, de bola tú eres marico, primero te lo hiciste tú Primero te lo hiciste tú, primero te lo hiciste tú, en este verte tengo mucha actitud Pero el maricón está burda disfrutado porque nunca en su vida he participado en un crew En un crew, siempre en un crew, yo si me destaco, algo que no haces tú Sabes que bandera es traco entre la multitud, eres uno de paranduleros que se desplaza ya en aguasalud En aguasalud, me meto en improvisación, me destaco pero como un vero hombre Le puse a meter la improvisación, me destaco como un tipo y por lo menos no, como un maricón No como un maricón, ya yo te improvisé, entiendo que te copines que tengo la rima que rápidamente posté Yo eres un mamahuevo, yo a ti yo te gané, típico enfermo parandulero que se la pasa en matinez Que se la pasa en matinez, se la pasa en matinez El loco de hace años ya pasó, claro, tú no te la pasas en matinez Porque te cogieron y un convivio a ti te empastilló ¿Quién te empastilló? Mi lírica es cremece Mamahuevo, tú lo que hablas es estupideces Sabes que cuando canto que mi lírica es 13 Y me tuvieron que presentar a un rapero 2013 Última Un rapero 2013 O más claro que lírica es tú, tú careces Te voy a hablar claro, así se ha 3 meses 13, tú también lo mamás, más me creces Te voy a hablar claro, así se ha 3 meses